Les damos la más cordial bienvenida al curso Gestión de la Planificación Estratégica del Talento Humano. El curso tiene un diseño por competencias. El objetivo general es coordinar el desarrollo de la planificación del talento humano proyectando el personal requerido por la institución, el cual es también la competencia general que ustedes desarrollarán al finalizar el proceso de capacitación. Este curso tiene tres secciones que son 1. Realizar el diagnóstico para la planificación del talento humano de la institución acorde a la normativa vigente. 2. Establecer planes de acción en acompañamiento de las unidades administrativas de acuerdo a las necesidades de la organización. 3. Gestionar la aprobación de la planificación del talento humano de la institución acorde a los procedimientos internos de la institución y normativa vigente. Cada sección está conformada a su vez por sus respectivas subsecciones, las cuales tienen criterios de desempeño que expresan las características y la calidad de los logros esperados. 4. Sobre estos criterios de desempeño se realiza la evaluación que permite medir si el funcionario es o no competente. Sería muy extenso hablar de los criterios de desempeño de cada unidad de competencia. A modo de ejemplo, mencionaré los siguientes. 5. Revisar la información histórica de talento humano, planificación anterior, resultados obtenidos, indicadores de productividad, desempeño, clima laboral, entre otros. 6. Identificar brechas de personal de acuerdo a los procesos establecidos en la institución y priorizar las necesidades de la planificación de talento humano acorde a las necesidades de la institución. Entonces, ustedes deberán desarrollar las habilidades, conocimientos y destrezas que les permitan realizar estas actividades con éxito. La metodología del curso tiene varios aspectos. En la plataforma, ustedes tendrán acceso a pequeñas descripciones de los temas con ejemplos y con preguntas de evaluación. Deberán realizar lecturas normalmente relacionadas con leyes, normas técnicas e instructivos que se manejan en el sector público. Un aspecto importante es el desarrollo de trabajos y consultas que sobre determinados temas deberán desarrollar. La presentación de los trabajos es una parte importante de la nota final. Les deseamos muchos éxitos.